Reportes Ciudadanos y Ecomiso de Carabinas confirman que la cacería se incrementa en la Península de Osa durante la Semana Santa, y es que como parte del Operativo Especial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce detuvieron anoche el juez santo a dos presuntos cazadores en un sector montañoso de la localidad, conocido como Boca Taboga, en Sierpe de Osa. Las personas de apellido Sánchez y Quirol fueron ubicadas a eso a las diez y media de la noche, en una casa abandonada, misma que en investigaciones anteriores se había determinado que era utilizada por cazadores ilegales. Estas personas portaban sin la respectiva licencia dos armas de juego tipo carabina y no contaban con documentos de identificación, razón por la cual la Fiscalía de Osa ordenó su detención y posterior traslado a los tribunales de Ciudad Cortés. Julio Solano, coordinador de control y protección de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Señaló que el resultado de este operativo se logró gracias al seguimiento que han venido realizando a las quejas de ciudadanos que señalan presencia de cazadores en ese sector. Detalló que con tan solo 10 funcionarios se lleva a cabo la protección de casi 60.000 hectáreas que conforman la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo que resultaría aún más complicado si no tuvieran la colaboración de la sociedad civil. Para Vinicio Cordero, director del Área de Conservación Osa, resulta muy preocupante que entre el 11 y el 18 de abril se hayan decomisado tres carabinas a presuntos cazadores, lo cual es un indicador del impacto que están teniendo los operativos de montaña que están realizando, pero que también es una evidencia de que aún hay personas que en los días festivos de la Semana Santa se dedican a actividades que atentan contra la vida silvestre como la cacería. Cordero precisó que en esos casos, como el de Boca Taboga y otros, encontraron evidencias que confirman que a pesar de los esfuerzos en materia de educación para la conservación, siguen existiendo personas que atentan contra la supervivencia de la vida silvestre. El director regional de ACOSA reiteró la importancia de erradicar la cacería en Costa Rica e invitó a la población en general a unirse en un esfuerzo nacional para convertirse en un país 100% libre de cacería ilegal.